Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Acura ARX06 y como dice que el título LMDH de Honda se descubre oficialmente bueno, como sabemos el último coche LMDH que faltaba por aparecer posee el sello de Honda Performance Development y el fabricante de chasis Oreca que van a competir en el año 2023 en el campeonato estadounidense IMSA, aunque también podría estar en las 24 horas de Le Mans y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando la FIA y la ACO presentaron el reglamento definitivo de la nueva categoría Hipercar y poco después anunciaron la convergencia con IMSA para crear la categoría LMDH, sucesora en parte de los actuales modelos de PI muchos comenzaron a soñar con ver a marcas automotrices europeas como la japonesa Toyota, Peugeot o las futuras incorporaciones de la alemana Porsche o las italianas Ferrari y Lamborghini compitiendo a las 24 horas de Daytona o las 6 horas de Severin mientras que se podía ver como marcas automotrices estadounidenses como Cadillac, perteneciente a General Motors o Acura, que pertenece a Honda, competir en las 24 horas de Le Mans creando una categoría reina con muchos fabricantes automotrices luchando por el triunfo en las mejores competencias del mundo bueno, por ese flanco estadounidense ya hace un tiempo Cadillac movió fichas mostrando un primer vistazo de su nuevo coche LMDH que según confirmaron competirá tanto la IMSA como las 24 horas de Le Mans y poco después la marca Acura, subsidiaria estadounidense de Honda fue la que movió ficha mostrando ya de manera oficial y con sus detalles técnicos al nuevo Acura ARX-06 un coche LMDH que va a competir en la categoría GTP la nueva división reina del campeonato estadounidense IMSA Water Tech Sport Car en el año 1023 y bueno, su nombre es el acrónimo de Acura Racing Experimental de generación 6 lo que significa que es el sexto y último integrante de una larga franquicia de coches prototipos con lo que la marca Acura participó en las competencias resistencia y bueno, de hecho estas dos primeras fotografías a modo de teaser que intentan jugar al despiste sin demasiado éxito con un camuflaje propio de un coche prototipo de preproducción no es bastante diferente al coche DPI con el que la marca automotriz estadounidense compitió en los recientes años en la categoría IMSA con unos curiosos faros afilados y una punta horizontal bajo los cuales existen dos gigantescos canales de aire bueno, no obstante, como está ocurriendo con los recientes modelos Hypercar y LMDH de carreras que se están sumando a esta nueva era de la resistencia se ve un coche mucho más ancho, más bajo y más agresivo con una que posee una aleta de tiburón unida a su alerón posterior o spoiler, como quieran decirle un diseño que corrió a cargo del Acura Design Studio en Los Ángeles, California en el cuartel central de Honda Performance Development del que también sale, por ejemplo, el indicar del español Alex Palou y bueno, el proceso que usamos para crear el diseño exterior del Acura ARX-06 es exactamente el mismo que usamos para crear un nuevo vehículo pasajero Sakura eso es lo que explica Dave Marek, quien es el director creativo ejecutivo de la marca automotriz Acura y bueno, se siguió perfeccionando el diseño a lo largo del proceso de pruebas y evaluación hasta que dimos con un tratamiento final que cumplió con nuestros objetivos de rendimiento y al mismo tiempo mantuvo las claves de estilo de Acura que son muy importantes, ha sido un proceso emocionante bueno, este diseño se acompaña como obliga a la mismísima categoría LMDH con un chasis de un socio externo en este caso, la marca Oreca que puso un chasis monocasco hecho con fibra de carbono y una mecánica híbrida en la que el fabricante pondrá el motor térmico se trata del Acura AR24E un nuevo bloque tipo V6 biturbo de 2,4 litros con inyección directa diseñado y desarrollado diseñado, desarrollado y fabricado por Honda Performance Development bueno, se trata de un motor de combustión relativamente compacto más que el de su antecesor pero que se apaña junto a una parte eléctrica para tener como potencia 500 kW lo que es equivalente a tener 670 cv por el reglamento que deben tener estas máquinas de LMDH y bueno, para ello la parte eléctrica posee un MGU de Bosch especifica de la categoría INSA para cada uno de los participantes y un paquete de baterías desarrollado por Williams Advanced Engineering todo se gestiona por una caja de transmisión marca X-TRAC y bueno, de este modo de este modo, esta mecánica híbrida y también el chasis trabajan en sintonía gracias a un SU con especificaciones de la Fórmula 1 y bueno como se lleva siguiendo desde hace algunos meses ya iniciaron el programa de desarrollo de este coche con el propósito de presentar a este coche LMDH para su debut la temporada siguiente en el campeonato INSA concretamente la primera competencia del año las famosas 24 horas de Daytona no obstante, todavía se desconoce si este nuevo Acura LMDH participará también en las 24 horas de Le Mans como si lo hará su rival Cadillac y el resto de otras marcas automotrices europeas que prometen convertir la versión 2023 el centenario de las 24 horas de Le Mans en una verdadera fiesta y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao